Un rico desayuno más de lo positivo Cogemos quesito rallado Aula más tripada, un huevito Más quesito Vamos a agregar a una medida En cuanto a dos, puede pasar que esté bien mezclado Si deseas agregar e indústrate en la playa Yo voy a utilizarlo para hacer un chorrito de miel Puedes usar espello Y así nos tiene que quedar nuestra mezcla Sartén al teorente Y le damos al fogón Le damos un chorrito de aceite Le dejamos Usar recientemente Arterior Despedimos que se abren por unos minutos Y luego le damos la vuelta Y luego le damos la dieta Estoy a gusto con mi receta A donde quiera Que voy me llevo Mi recetita Que tanto quiero Si alguien me ofrece No? No? Gracias.